Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más les damos la bienvenida a su programa institucional Desde Adentro. Hoy en Perfiles UCO vamos a conocer la historia de David García Gómez, un niño estudiante del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la Universidad Católica de Oriente, quien es apasionado por los videojuegos, la música y el tema de los youtubers. David García además es investigador. Vamos a ver el perfil. David García Gómez es un estudiante del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo de la Universidad Católica de Oriente. Integra los semilleros de investigación que tiene la universidad y junto con dos de sus compañeros, Alejandro Serna y su tocayo David Martínez, emprendieron un proyecto titulado ¿Y tú cómo cambiarías el mundo? Buenas tardes, mi nombre es David García, tengo 10 años y estudio en el Colegio de la UCO, de acá de Oriente y estamos haciendo con unos compañeros míos que se llaman David Martínez, Alejandro Serna y yo, que es un proyecto de ciencias que es de neurociencia electrónica. Este proyecto es abordado desde diferentes áreas del conocimiento y se hace de manera mancomunada a fin de contribuir con la investigación, la innovación y la apuesta por transformar el planeta. ¿Y tú cómo cambiarías el mundo? Se trata de un proyecto con las áreas de neurociencia y electrónica. Yo me encargo en el área de electrónica en el proyecto. Con la parte de electrónica construyo circuitos para que a las personas se les haga más fácil identificar el proyecto. Vamos a ir a Cúcuta, mis compañeros de trabajo, vamos a representar Antioquia y también vamos a exponer en Cúcuta, en la Feria Internacional y Nacional. Yo en este proyecto me encargo de la parte de la neurociencia. Yo principalmente lo que hago es me encargo de todo lo que es en parte de los circuitos y todas las partes del cerebro. David García tiene 10 años, disfruta de compartir con sus amigos, su familia, de observar y leer a los grandes youtubers colombianos con el ideal de algún día ser como ellos. Por eso desde hace tiempo atrás decidió crear un canal en YouTube donde habla de sus experiencias con los videojuegos y donde entrega en cada video una parte de él creyendo fielmente en realizar sus sueños. Yo tengo un canal de YouTube que se llama David y Herobrine. A mí me encantan los videojuegos como es Pokémon Go, Minecraft y muchos más. A mí me gustaría tocar el piano y también la guitarra. Yo cuando sea grande creo que primero voy a estudiar en lenguas extranjeras para poder... porque la mayoría de videojuegos tienen que ver con inglés. Pues en este momento voy en el tercer nivel de inglés. Bueno, yo los sábados me encanta compartir con mi familia. Yo creo que uno lee lo que le apasiona a uno. Como digamos los libros de los youtubers para mí me apasiona mucho. Entonces eso es una de las pocas cosas que me gusta leer. A cambio otros libros que tengan que ver, no sé, no me gustan leerlos. Esperamos que hayan disfrutado de su programa desde adentro y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba uconiano en Twitter y arroba yo soy uco. De igual manera a que visiten nuestra página web www.edu.uco.co Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!